Allí la vemos en imagen a Karina Adrigani, esta kinesióloga que en el mes de mayo del año 2016 apareció muerta en un arroyo en Punilla. El primer detenido fue su ex pareja, la mujer estaba separada y él estuvo 40 días preso hasta que finalmente la investigación se torna alrededor de quien era el novio por ese momento de Karina Adrigani, esto es Hugo Salas. Está sentado en el banquillo de los acusados, pero podría haber novedades. Hoy comenzaron los alegatos y se habla de una figura que se llama duda insuperable. Esto es por el tema de las pruebas. Vean ustedes. Comenzaron los alegatos en el juicio que se lleva a cabo por la muerte de Karina Adrigani, quien fue encontrada sin vida el 5 de mayo de 2016 en Icho Cruz. El fiscal Raúl Gualda pidió la absolución por duda insuperable, mientras que la querella pide perpetua para Hugo Salas por considerarlo femicidio. El jueves se dictará la sentencia. Lamentablemente el fiscal, nosotros ya lo sabíamos que desde un comienzo de este juicio, ha sido un fiscal que lamentablemente ha tenido un comportamiento no adecuado con el rol que tiene que tener un fiscal acusador de meritar toda la prueba, de indagar a los testigos que comparecen en las audiencias. Ha pasado un mes y medio de audiencia de muchísimos testigos y prácticamente tuvo un rol nulo. O sea, para el fiscal el homicidio no existió. Desde un comienzo no existió para él. Hemos sido nosotros los querellantes los que hemos llevado a cabo la carga de toda esta prueba. Hemos sido nosotros los querellantes los que estamos acusando. En este momento lo está haciendo el doctor Nagy. ¿El doctor va a pedir la prisión perpetua? Voy a pedir absolutamente la prisión perpetua por un caso de femicidio. ¿Este juicio va a terminar el jueves? Este juicio termina con la resolución el día jueves, exactamente. Gracias. 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 Gracias.